Chacó a la gama, chaya unir, recantate el valor ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad para cantar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que cantó para ti, dice Dios Chabir, chabir, chayá, unir y cantar Mi corazón, chabir, chabir Lo que yo siento Una alabanza de adoración Es lo que cantó para ti, dice Dios Chabir, chabir, chabir Mi salvador Porque eres digno de adoración Mi salvador Porque eres digno de adoración Una alabanza de adoración Es lo que cantó para ti, chabir, chabir Con este himno te digo, Señor Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que cantó para ti, chabir, chabir, chabir Mi salvador Mi salvador Porque eres digno de adoración Y alabanza 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 de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Chaví, Chaví, Chaví Mi salvador Porque eres digno de adoración Mi salvador Porque eres digno de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Chatape Con este himno te digo Señor Yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Chaví, Chaví Chaví, Chaví Chaví, Chaví Mi salvador Porque eres digno de adoración Y alguien puede decir gloria a Dios Y alguien puede decir gloria a Dios Y alguien puede decir gloria a Dios Y un gato de adoración Hoy te adoramos, mi amado rey, digno Santo eres tu nombre, mi amado Digno eres tú Digno eres tú